Música Bienvenidos a un nuevo video de Juan Jus, especial hijo de Marisa Martín Blázquez y Antonio Montero Muy atentos a lo que os traigo, que os va a llamar mucho la atención Y es que tenemos que hablar de los hijos de esta pareja mediática de Telecinco Hijos que son completamente desconocidos y que poca gente sabe ni que existen, ¿no? Por un lado está Nicolás, que es arquitecto, aventurero y enamorado Así lo ha descrito su madre en redes sociales Y por otro lado está Marieta, ¿no? Recientemente en el programa de Emma, Marisa Martín Blázquez ha hablado de Marieta Que nació dos meses antes de lo provisto, un día de Navidad Y que pensaban que podría tener daños cerebrales precisamente por haber nacido tan pronto, ¿no? Pero bueno, todo salió bien, todo fue solamente un susto Y como sabéis, si algo caracteriza a Antonio Montero y a Marisa Martín Blázquez Es su inteligente separación entre la vida personal y la profesional Ambos trabajan para Mediaset en programas que son muy, digamos, populares Y no han entrado, igual que otros colaboradores, en meter a su familia en esa vertiente Un poco comercial que siempre quiere Telecinco Haciendo personajes no solamente de los que trabajan en Telecinco Sino de su propia familia, ¿no? Es una relación también, ya sabéis, muy singular La de Antonio Montero y Marisa Martín Blázquez Se casaron, se separaron y conviven juntos igual Y hasta donde se sabe Quieren seguir manteniendo esta fórmula de especie de anonimato En la que la familia está totalmente separada de su trabajo Y de la que prácticamente nunca mencionan nada, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sabéis de la existencia de Nicolás y de Marieta? Comentad, opinad, dadle al like al vídeo y suscribirse Un beso enorme de corazón y chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes cadena Jojo Vlog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!